Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Spook que se encuentren súper bien El día de hoy les traigo un video de dos partes que es retiro y aplicación de acrílico en mi clienta Decidí separarlo en dos partes porque si no el video quedaría de media hora aproximadamente Así que la primera parte pues es retiro Estas uñas yo las apliqué a inicios de dos partes Diciembre pero pues ya ahorita ya estamos en febrero Y este pues mi clienta ya se las había cortado Las uñas ya estaban en pésimo estado ya era hora de cambiarlas Y lo primero pues que hice fue sanitizar las manos de mi clienta Yo estoy usando guantes de nitrilo Me gusta utilizarlos últimamente la verdad he estado usando bastante guante Pero principalmente para los retiros uso guantes Porque de verdad ustedes saben el quitar el acrílico se hace un relajo Así que pues estuve utilizando este tipo de guante Y por ejemplo aquí también a veces utilizo un alicate para poder estar quitando este todos los cristales Pero ahorita lo estuve haciendo pues con un corta uñas de angular De esos que son angulares de ladito Y ya una vez que terminé de retirar todos los cristales Procedí a limar las uñas para quitar el gel que tenían Esto lo estuve haciendo con una broca carbide Esta broca tengo aproximadamente yo creo que un año Si no es un poquito más utilizándola Hago únicamente retiro de acrílico con esta broca Yo no hago limado por ejemplo cuando estoy haciendo un servicio Siempre limo con lima de mano Pero esta broca me ha salido bastante buena Es medium coarse Tiene el grano medio para poder limar Y pues con mucho cuidado Lo único que hago es rebajar el acrílico un poco Pero recuerden o al menos a mi Siempre me gusta estar haciendo limado de mano después de esto Aquí primero les mostré como rebaje las uñas Aparte de que estas uñas eran largas Pues el grosor está un poquito más alto Y más en esta parte que es la zona como de peralte Ya saben Es la zona que quedó aquí expuesta todavía en la uña de mi clienta Así que el grosor ahí es un poco más alto Por lo que estuve bajando el grosor lo más que pude con la pulidora En este caso aquí la intención era llegar al encapsulado Y devastarlo lo más que se pudiera Pero siempre cuidando pues no lastimar al cliente Porque ustedes saben que las puntas se calientan Cuando las estamos trabajando Entonces es bien importante siempre estar preguntando a tu cliente Si le lastima, si quema, si está bien Y poco a poco fui bajando pues el grosor ahora sí que de esas uñas En esta que es donde estaban los cristales Principalmente me importaba retirar todo el gel de construcción Que estaba en la parte de arriba Y por ahí un cristalito que no pude retirar con el corta uñas Así que ahí con mucho cuidado Estuve empujándolo con la broca hasta que se logró salir Y en esta uña por ejemplo como les digo Lo más importante para mí era retirar primero todo el gel de construcción Para poder proceder a hacer el retirado de acrílico Porque si yo dejo el gel de construcción Se forma como una capa Entonces es más difícil que pueda penetrar bien la acetona Y ya una vez que tengo todas las uñas limadas Con una lima de grano 100-100 Estuve limando las superficies de la uña Para formar porosidad en el acrílico Y esto siempre me funciona para que sea más rápido El retirar las uñas de acrílico Si yo solamente limo con la pulidora Y las meto la acetona He notado que toma un poco más de tiempo Así que siempre me tomo unos minutos más A realizar este paso Limo todo a la superficie Y también a veces aprovecho para redondear un poco las uñas Irles bajando un poco lo largo Y en este caso mi cliente ya traía su uñita larga Pero decidimos pues ahora sí que cortarla Porque como les dije al inicio Le apliqué también uñas de acrílico Entonces pues decidimos recortar su uña a fin de cuentas Pero igual para ir bajando como que largo Y esto es lo que siempre hago con todas mis clientes Cuando son retiros Me toma un poco más de tiempo hacerlo Pero yo se los recomiendo totalmente que hagan este paso siempre Y después sumergió en acetona sus uñas Por aproximadamente 10 minutos En lo que estaba retirando la otra mano Y pasando el tiempo Con mi empujador de cutícula Empecé a quitar todo el exceso de acrílico Y esto se hace de manera suave El acrílico que logre salir Que ya está como pues listo Lo retiro No forzo a estar limando de más O jalando de más con el empujador de cutícula Retiro lo que se pueda Y nuevamente vuelvo a limar con la lima de mano Para crear más porosidad todavía en el acrílico Y lo mismo en todas las demás uñas Vamos quitando el acrílico poco a poco Con el empujador de cutícula ¡Por en todas las primeras! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Una vez que hice el segundo limado en las uñas de acrílico procedí a volver a poner su mano en la acetona por otros 15 minutos aproximadamente. Y una vez que salieron de ahí volví a retirar el acrílico. Como ustedes van a poder apreciar en esta uña quedaba todavía un poco del acrílico cover pink de fondo y era súper delgadito. Así que ese pues ya decidí retirarlo con la lima de mano únicamente. Y el demás acrílico de las otras uñas salió fácilmente. Si ustedes ven su uña está demasiado escamada pero esto fue porque las uñas estuvieron levantando. O sea tenían levantamiento y se estuvieron jalando bastante. Entonces esto provocó que la uña se lastimara un poco porque se estaba jalando. Entonces casi prácticamente es como si se estuvieran arrancando poco a poquito. Pero pues no pasa nada. Su uña es muy saludable y solamente va a ser una limada superficial en las demás uñas. En esta principalmente por lo que les comentaba de que hay un poco de acrílico cover pink todavía. Realicé un poco más de limado. Pero la lima que voy a estar ocupando en esta ocasión por lo mismo de toda la condición que trae su uña. Va a ser una lima de grano 180 que es el grano pues más delgadito que yo tengo. Y a mí me gusta utilizarlo cuando las uñas vienen un poco maltratadas. Igual nos ayuda de la misma manera que una 150 digamos para crear porosidad. Pero pues en este caso para asegurar un poco más que la uña de mi clienta no se maltrate. Primero procedí a redondear las uñas que es de la manera que me gusta trabajar en ella. Las formas esculturales con su uña redondita. Y aquí comencé a rebajar el acrílico de la zona donde estaba todavía un poco de cover pink. Y aquí solamente poco a poco y cuidando también de no limar en el mismo lado para no calentar la lima. Y que le fuese a lastimar. Fui limando poco a poco aquí la uña hasta que pude devastar prácticamente todo el acrílico cover pink que quedaba. Que era súper poquito. Ya una vez que terminé de retirarlo así es como se ve la uña. Y aquí me pasé también a demostrarles en esta uñita como es de que ya con la limada se ve pues ya normal. Solamente que todo eso blanco pues aparte de que fue el levantamiento que hubo. Las uñas al ya tener tanto tiempo pues estuvieron lastimando por lo mismo de cualquier golpecito. Se estuvieron levantando, jalando. Por lo tanto la uña pues queda lastimada. Pero como les digo aquí nada más con una limada súper pues sencillita, superficial con esta lima. Retiramos todo lo lastimado de la uña y podemos realizar una aplicación nueva de acrílico. Y pues también sobre la acetona que yo utilizo. Utilizo la Organic que es 100% pura. También la marca de Ken tiene una muy buena acetona que me gusta utilizar. El calentador de acetona que tengo la verdad tiene como unos 5 años que los compré. Y hasta la fecha me siguen funcionando muy bien. Pero ustedes pueden utilizar cualquier cosa, no es necesario calentar la acetona. Solamente que a mi me hace un poco más rápido el proceso. El tener calientita ya la acetona. Y aquí solamente regresé al dedo meñique a limar un poco el lateral. Y así es como nos quedaron las uñitas. Y pues esperen la parte 2 en el próximo video. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos pronto. Bye. Chau.